La universidad, como todas las instituciones públicas del país, en buena parte de las instituciones privadas, en buena parte encerrado, la institución universitaria está muy disminuida, hay que estar muy claro, muy disminuida. La beligerancia de la universidad está un poco silenciada, cosa que a mí me incomoda mucho que una comunidad universitaria esté casi hasta pasiva o no se sienta como sea, voces aisladas, pero deberían ser más las voces, tanto individuales como institucionales, las que se alcen y bueno, para fijar las conducciones del país, nos hagan o no nos hagan caso desde el alto gobierno o desde el poder, nosotros como universitarios, nuestra responsabilidad es siempre elevar la voz. Hoy, desde hace tiempo, aquí hay una constante situación de queja, cuando digo de queja, de malestar, de malestar por los salarios, el alto costo de la vida, el tema de salud, antes la universidad, antes del 18, del 2018, se remitían recursos por parte del poder central para que se contrataran pólizas para pagar la seguridad, pues el bienestar, hospitalización, cirugía, maternidad, seguro funerario, eso se asignaba una partida para ese tipo de contratación de póliza, eso lo eliminaron desde el año 2018 y a partir de ese año para acá, por supuesto, los precios se han disparado y la seguridad social del trabajador prácticamente es nula, cada trabajador tiene que comprar su seguro para, ya sabemos cómo son los costos o es el costo de los seguros y se han presentado incomodidades, porque bueno, desde toda la vida, la universidad pagando las pólizas de seguro y ahora desde hace tres años para acá, el trabajador es el que tiene que pagar la póliza y más los sueldos que han quedado estancados, la inflación que se ha disparado, el poder adquisitivo que ha disminuido, bueno, ya ustedes saben cómo ha disminuido la calidad de vida del trabajador universitario, no voy a hablar solamente del docente, sino del trabajador universitario en todos sus gremios, todo. Servicios universitarios, mire, casi nulos, ok, porque igualito como el maltrato de los servicios públicos, falta de energía muchas veces, falta de internet o cualquier cosa, lo mismo que le falta a cualquiera en su casa, en la universidad también falta. El transporte, la gasolina, todo, 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 todo aquí se ha visto afectadora. ¿Cómo estamos al día de hoy? Estamos muy, muy mal. Estamos como atravesando una tormenta llena de nubes, aguas, bueno, todos torbellinos alrededor de la universidad y a veces nos sentimos como afligidos, nos sentimos como desorientados, nos sentimos como sin ver un horizonte, claro. A mí me gustaría, no sé, no es saber, porque yo me lo imagino, yo quisiera que la gente se preguntara, ¿no? Oye, ¿cómo nos vemos nosotros el día de mañana? Como un joven, un joven que está estudiando, a mí me contenta mucho cuando veo que los muchachos siguen estudiando, a pesar de que ha habido una gran deserción, más de la mitad de la matrícula estudiantil ha emigrado, o se ha ido, bien sea se ha incorporado al mercado laboral X, en algunos empleos informales, o se han ido del país, o bueno, se han cambiado de universidad, se han ido de la pública a la privada, por esta cuestión de la perdera de tiempo, pero yo le quisiera preguntar, o imaginar, ¿cómo visualiza ese joven de hoy? ¿Ok? ¿Cómo está la situación en Venezuela hoy? ¿Cómo se visualiza el día de mañana? Es una incertidumbre, es una incertidumbre. No sabemos cómo estamos, no sabemos cómo estamos, mejor dicho, sabemos cómo estamos hoy, muy mal. Ahora, ¿qué datos podemos manejar nosotros? ¿Qué ideas podemos manejar nosotros que nos digan que el día de mañana vamos a estar mejor? O sea, digan, vamos a pensar. Un joven, aunque uno debe dar esperanza, y de hecho, para dar esperanza tenemos que conocer la realidad, y tener los pies sobre la tierra, bien pisado, ok, sabemos que esto ahorita está demasiado destrozado, la universidad y el país. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué garantías tenemos que mañana, dentro de un año, vamos a estar mejor? ¿Cuáles son las garantías? No hay garantías, no hay garantías, porque cada vez los... todo, la economía se va por el cielo, los sueldos se van por el piso, no hay, no hay mercado laboral, ahí salen situaciones nuevas, nuevas maneras, como lo dicen, de emprendimiento, pero fíjense cómo está Cuba. Yo me contenté mucho, les voy a decir, me contenté y me preocupé, me preocupé por la salud, por el arrojo, por el coraje de estos ciudadanos cubanos que salieron a protestar después de 62 años, cuando todos, muchos pensábamos que estaban como resignados, pero es difícil que un ciudadano, un pueblo, un hombre, una persona, se resigne a vivir para siempre en la esclavitud. Entonces me contentó, que despertó ese pueblo que estaba oprimido después de cuatro o cinco generaciones bajo ese yugo. Y se despertó, y yo no sé cómo... Ese gigante se despertó. Ah, bueno, que lo hayan... ahorita vuelto a poner la bota encima, pero eso está allí, eso está latente, eso está latente. Entonces, fíjense ustedes, Cuba decía que eran, bueno, la cultura, la educación, la salud. Ese pueblo está pasando hambre. Lo salvó la Unión Soviética, lo agarró Chávez y le metió el otro salvavidas. Ahora, con mucha educación, muchos profesionales, muchos abogados, muchos médicos, quizás ingenieros, quizás educadores, pero no hacen el trabajo para el cual ellos estudiaron. Muchos profesionales y pocos trabajando en empresas, porque empresas no hay, o pocos desempeñándose de acuerdo a su profesión. Eso mismo está pasando en Venezuela. Y eso mismo seguirá pasando en Venezuela si no cambiamos de raíz este modelo. Este modelo. Uno siempre cae en la parte política, pero es que la parte política involucra a todo. La parte... Estoy hablando ahora de parte política, social. Y nosotros, los universitarios, quienes no solamente que ejerzamos funciones de gerencia en una universidad, nosotros debemos destacarnos, destacarnos, hacerlo lo mayor, lo mejor de todo, a pesar de que la universidad esté destruida. A pesar de que esté destruida, no le den presupuesto. Tenemos que hacer lo humanamente posible para mantener esto. El techo no se nos caiga. Porque yo siento esto como mi casa. Yo siento esto como mi alma mater. Si mi alma mater está enferma, se está muriendo, está agónica, por Dios, la vamos a abandonar. Ahora es cuando más nos necesita. Ustedes dirán, sí, pero... ¿y cómo vivimos? Vemos cómo vivimos. Busquemos cómo... La manera de vivir, de mantenernos, de supervivir, de prevalecer, pero no de abandonar la universidad. Ya viene el periodo vacacional. Periodo vacacional, por Dios, tenemos que hacer lo humanamente posible por darle vueltas a la universidad. Sentir, darle calor a la universidad. Fíjense ustedes, ustedes tienen una casa. Desocupan esa casa. Se van de esa casa. Y en poco tiempo, ustedes vuelven a entrar en esa casa, las paredes tienen moho, están destruidas, tienen grietas. Yo no sé, hay un fenómeno raro. Eso lo estudian los arquitectos y los ingenieros. Que cuando unos espacios están desocupados, se deterioran más que cuando están ocupados. Yo no sé cuál es ese fenómeno, pero existe. Bueno, si pasa con la universidad o cualquier salón o cualquier sitio. ¿Cómo vislumbro yo la universidad de mañana? Si nosotros no hacemos algo distinto a lo que hemos venido haciendo, la universidad de mañana va a estar peor a la que tenemos en este momento. O es que hay algo distinto o hay alguna sospecha de que las cosas puedan mejorar en el país. Yo de verdad que no veo ese ánimo en la gente, pero hay que transmitir. Y hay que hablarlo con seriedad y con sinceridad. Uno puede decir, no, yo veo a la gente trabajando. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay que decir las cosas como son. Yo veo esto muy abandonado, aunque hay gente, de verdad, hay gente en la universidad valiosísima, solidarias, compañeros, y estoy hablando de todos, empleados, obreros y profesores. Estoy hablando de quienes mantienen sin tocar el tema estudiantil, que es otro tema, que es otro tema. Entonces estudiantes, y tengo que decirlo, ok, ellos, esa voz de, no sé, de, ¿cómo te digo? Todo ese ímpetu que tenían los estudiantes de antes, esas ganas de triunfar, de luchar, esa rebeldía que caracteriza al estudiante, poco, poco lo vemos, poco lo vemos. Si vemos un puñado, un grupo, un grupo, ¿sabes que sale por aquí, sale por allá? No, aquí el llamado tiene que ser a recuperar esa voz rebelde del universitario, del estudiante, de ese joven que va a estar el día de mañana liderando todo el país. Pero, ¿qué nos pasa, pues? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Vamos a ver qué nos dicen aquí. Aquí hay varias personas que están solicitando entrar en esta conversación. Bueno, no sé cómo es este caso. Aquí dice, Mónica, profe, un número telefónico, necesito comunicarme urgente con ustedes. 0414, le voy a ver mi número telefónico, que es el que está en todos lados. 0414-340-0384. 0414-340-0384. Me preocupa la universidad, me preocupa el país. Y de verdad, mire, yo lo decía el maestro Joguito Villalba. Las universidades es el último refugio de la República y este refugio no lo podemos perder. Por eso yo estoy todos los días acá. No importa que vengamos 5, 6, 8, 10 personas. Tenemos que hacer presencia porque esta es nuestra trinchera de lucha. Pero no para nosotros, para el país. Yo creo en Venezuela, una Venezuela distinta. ¿Qué ha pasado con las reincorporaciones de facultades? Creo que eso lo están estudiando, lo de las reincorporaciones. Qué lástima que se acaba de ir la profesora Maryulica Macho y la profesora Mariela López, que son las encargadas por la parte de la Secretaría. Que primero eso se toca en la Facultad de Ciencia, o sea, en la facultad donde se pide la reincorporación. Bueno, ¿cómo estás, hermano Alexis Coronel? Bueno, esa es la preocupación mía. Mañana, por cierto, yo siempre apuesto a la educación. Y de verdad, no podemos abandonar. Yo siempre creo que aquí está... A ver, pienso que hemos, como ejemplo, de los Mercedes, poco a poco han recuperado espacio en la jornada. Bueno, nosotros desde la Secretaría también lo estamos haciendo. La Secretaría estamos haciendo lo que podemos hacer. Organizamos, borrada, y los estudiantes tienen que involucrarse. Los estudiantes son los primeros llamados. Pero qué bueno, aquí yo no sé qué pasa. No sé qué pasa. Qué bueno, cómo llegamos, que si no hay autobús, que si aquello... Hagan lo que sea, no abandonen la universidad. Hagan lo que sea, no abandonen la universidad. Esta universidad le pertenece ya ni siquiera al presente, sino al futuro. Pero si la abandonamos, quienes estamos en el presente, gerenciándola, no habrá ni futuro, ni habrá presente, ni habrá nada. Bueno, mañana nosotros, no sé, en la Secretaría hemos tratado como de adoptar una fundación, una fundación que tiene ya más de 50 años, o 50 años. Se llama la Fundación FUEFLO, Félix León Teolivo. Ahí hay estudios de preescolar y de primaria, hasta sexto grado. No, mañana voy a asistir ahí a una graduación de los muchachitos que pasan a primaria y los de primaria que abandonan. Abandonan, no, ya se gradúan. Se gradúan, no, salen de sexto grado y después ahí no hay bachillerato y se van a un bachillerato. Porque hay que apostar a ese semillero, porque aquí en Venezuela se ha perdido mucho. Y yo les voy a decir una cosa. Plátano Maduro no vuelve a ver, ¿cómo es eso que Plátano Maduro no vuelve a ver? Mire, aquí se han perdido tiempo, se han perdido generaciones, no sé cuántas generaciones, no sé. Y yo creo que nuestro principal esfuerzo, quizás es crudo, esto no quiere decir que abandonemos la lucha a los que estamos un poquito mayores. No, seguir dando con lo que sea, con lo que tengamos y hasta que podamos, y a quien le podamos dar. Pero creo que tenemos que invertir muchísimo en valores, en educación, en valores. Y eso ya, árbol que nace torcido, jamás su rama interesa, eso es verdad. Hay que empezar para que no nazca torcido ese árbol. Entonces, para darle educación a esos niñitos que están empezando a hablar, para darle esa educación, para ir, tener ese semillero. Porque yo sí creo que Venezuela va a cambiar. Claro, porque desde luego tenemos que, lo rápido o lo corto, o el mayor tiempo o el menor tiempo que tarda esto en cambiar, está en nosotros, en nosotros y en buena parte de la comunidad internacional. Pero mientras tanto, esos muchachitos, ¿qué vamos a hacer con esos muchachitos? Son muchachitos, tenemos que educarlos. Pero, y no estoy hablando solo de los sectores más vulnerables económicamente, no, no, de todos los sectores. Porque aquí la educación se ha perdido, pero bárbaramente en todos los sectores. El respeto se ha perdido en todos los sectores. Porque el respeto se gana también, o se inculca el respeto, es con el ejemplo. Por ejemplo, si usted ve que un gobernante da mal ejemplo, es corrupto, hace los causas, dice grosería, ¿cómo les ha pedido a un niñito que no diga grosería? Se repite lo que dice. Entonces, hasta esas cosas tan insignificantes como es el hablar, cómo te comuniquen, eso es importante. Sobre todo en los gobernantes, que son vistos mundialmente como ejemplos a seguir. Los gobernantes, el gobernante, el policía. El policía debe ser el mejor ciudadano, al que se le quiera, al que se le respete, al que se sienta uno orgulloso de ser amigo de un policía. Eso es lo que queremos ahorita de los policías en Venezuela. Yo no estoy diciendo que todos son unos malandros, no. Pero ese respeto al policía o al Guardia Nacional o al militar, yo quiero volver a ese respeto. Yo quiero que todo el mundo respete a un policía. No importa el policía de más bajo rango, el raso, pero que el que porte un uniforme de policía se ha visto como con orgullo, porque es el que le protege los villanes y protege la vida al vecino. Pero ahorita lamentablemente uno está cansado de escuchar. No sé a quién más le tengo miedo, si a los policías o a los ladrones. Se confunde. Eso hay que quitarlo, esa imagen. Yo sí creo que hay muchos policías serios, honestos, buena gente, honorables, con buena familia, de principio. Pero lamentablemente a veces los gobernantes, su jefe, no hacen cosas. Dirá el subalterno, bueno, si este hace esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y si ya va, bueno, entonces tú sabes, ahí se vuelve el desastre y la anarquía y el desorden. Los universitarios tenemos una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. No solamente para con nosotros mismos, sino para con la comunidad. La gente está esperando mucho de las subuniversidades. Ahí vi que se incorporó una gran persona. El presidente del Colegio de Enfermeros de aquí del Estado de Carabobo, Julio García. Profesor de acá, enfermero y abogado. Bueno, hay mucha gente buena. Hay gente buena. Bueno, que pensemos igual o no pensemos igual, eso es normal. Pero el respeto siempre lo tenemos que tener. Así que, amigos míos, apostemos a Venezuela. Pero apostemos primeramente en la educación y no esperen a un Mesías. Los Mesías están en cada una de sus casas. Los Mesías son cada uno de ustedes. Los Mesías se construyen con la coherencia, con la dignidad, con el coraje, con la perseverancia, con el ejemplo. Yo les aseguro, como suceden las cosas. Ayer recordaba lo que ocurrió en Colombia. Ayer se cumplía, se celebraba la independencia de Colombia. Un 20 de ahí comenzó, primero, las revueltas. Un 20 de julio del año 1810 en Colombia. Y ustedes saben qué fue lo que originó. Bueno, ese fue el pretexto que se utilizó para la revuelta. Bueno, que se iba a celebrar algunas cuestiones allá. Y se le fue a pedir un florero, un florero, un florero a un español para, bueno, para adornar algunas cosas. El español creo que era con apellido, le dicen Llorente, ¿no? Pero ese es el segundo apellido, porque es González Llorente. Entonces eso se conoce como el florero de Llorente. Y como el tipo se negó a prestar el florero, se llamó a una plaza, una cuestión, y empezó esa revuelta y por ahí empezó las guerras, los encontronazos, las luchas por la liberación y la independencia de Colombia. Y menece usted, eso puede ocurrir aquí en Venezuela. No por un florero, sino cualquier cosita. Cualquier cosa. Uno no sabe qué está pensando la gente. Es común de la persona. Hay un malestar general, un malestar muy grande en todos los estados. Un malestar del pueblo trabajador y a pie y esto y lo otro que tiene que salir a bregar. Es como si Potter le lleva la papa o la comida a su familia. Entonces esa gente está incómoda, está incómoda. Fíjense, y por eso le puse el ejemplo de Cuba. Pensamos que después de 62 años no se iban a levantar. No lo sabe. Y yo de verdad he visto y he oído y he escuchado bastante a este padre Fortea y lo invito a que lo vean. Es un deber católico. Es un deber católico luchar por sus derechos. Es un deber católico luchar por la libertad, por la dignidad. Entonces, no es de católico. O sea, mutati mutandi, todo por argumento en contrario. No es de católico aceptar mansamente la opresión. No es de católico. Es de católico emplear la legítima defensa. Si contraataca a alguien que le está haciendo un daño a usted, usted no está cometiendo ningún pecado. Y ustedes saben que los delitos, el origen de los delitos, es precisamente cuestiones religiosas. El de no matar a hasta el que se yo. Entonces, bueno, en un principio los delitos fueron originándose por las cuestiones religiosas. Entonces, lo que era malo por la iglesia, también era malo para el derecho penal. Entonces, fueron sancionándose con pena. Y bueno, el ejercer la legítima defensa, el estado de necesidad, y todas estas cuestiones que le quitan la antijuridicidad, o le dan causa de justificación para cometer ciertos hechos, ahí no se estaría actuando contra los derechos humanos. Al contrario, se estaría premiando ese tipo de conducta. Lo que pasa es que aquí hemos sido manos. Aquí hemos sido ligeramente tolerantes. A veces no nos toleramos nosotros. No toleramos al que sabemos que no nos va a hacer ningún daño, ni nada de esas cosas. Pero si toleramos al verdugo, toleramos al opresor, al déspota, toleramos a gobiernos menos dictatoriales, para decir, si somos tolerantes, si lo toleramos por cobardía, o quizás por no hacer lo que todos estamos llamados a hacer. Aquí preferimos pasar agachados, ver para otro lado, y cuando decimos nosotros, somos nosotros todos. No que yo no, y ustedes sí, no, no. Todos, todos, todos tenemos que revisarnos nosotros mismos. Y aquí, bueno, aquí permanecen estos regímenes en el mundo, y van emergiendo en el mundo, porque aquí ha habido una gran complicidad de las potencias. Bueno, prefieren no meterse en líos ajenos, porque bastantes líos tienen ellos en sus casas también. Entonces aquí nosotros tenemos que ver qué hacer. Tenemos que ver qué hacer. Todavía tenemos la universidad bastante disminuida, pero la tenemos. Una trinchera, la tenemos. Podemos decir estas cosas, lo podemos hacer. Oye, pero esto cada día se está deteriorando más. Si no despertamos, o si no ayudamos a despertar a quien prefiere tomarse una foto. Imagínense ustedes, yo les he visto por allí, y ahorita, a propósito, y aquí ya para esto voy a concluir, voy a ver si hablo unos cinco minuticos más, a propósito de unas supuestas elecciones internas, porque ni siquiera voy a hablar de las supuestas elecciones del 21 de noviembre, porque la incoherencia ha destruido a la diligencia. La incoherencia ha destruido la credibilidad de quienes han hecho de la política su negocio y no ha implementado su trabajo para el mejor vivir ciudadano. Bueno, le decía que a propósito de estas diferencias, o mejor dicho, de estas elecciones supuestamente internas que tiene el PSV, yo he visto gente que dice ser opositor y dice que va a votar para evitar que gane fulanito, o me enganito, en esas elecciones internas, mire, opositor, o persona que diga que es opositor, y vaya, y se presente el 8 de agosto, en esas supuestas elecciones internas, que no es opositor, que está, que diga que es chavito y punto, y más nada, porque mire, aquí Venezuela, aquí Venezuela y Carabobo, está lleno de historia esto, aquí lamentablemente, lamentablemente existe una cultura, una cultura de la adulación, cómo le gusta a la gente adularle al tirano, cómo le gusta a la gente adularle al opresor, algunos por negocio, y al otro porque bueno, le gusta estar cerca del poder. Historia muchísima, imagínense desde Bobes, en el año 1814, estoy hablando de la época colonial, aquí Bobes invitó a un grupo y le hizo una fiesta a la sociedad valenciana, y los acribilló, los degolló, a un centenar de personas que fueron a ese baile, el piquinico, los mató, sanguinario Bobes, bueno, desquitándose de algunas malas vistas que tenía aquí Bobes en Carabobo o aquí en Valencia. Bueno, ¿cuántas fiestas no le habrán hecho o no le habrán hecho? No le hicieron a Pérez Jiménez para irnos, venirnos más acá, bastante más acá, en las altas esferas de la sociedad. Dictador, cayó el dictador, bueno, empezaron las celebraciones a favor, desde luego, es muy honorable, sepa, la mayoría, pero hay muchísimos, muchísimos aduladores. Cayó Pérez Jiménez, y bueno, por supuesto, la mayoría de esa gente que está con Pérez Jiménez, fue a abrazar a Hugo Alfonso Larrazábal, y después, bueno, la Betancourt y tal, y se fueron con los gobernadores aquí en Carabobo, con los gobernadores. ¿Cuánta gente no le aduló? Vamos a hablar de los más cercanos, del pre y después de la época de elección de los gobernadores. Esta gente no le adulaba a Óscar Chely, que se veía fuerte. Cayó Óscar Chely y todo el mundo se le fue, se le fue para Enrique Salas Romer, el viejo. Después, bueno, eso fue una dinastía larga, y después, cayeron los alas, cuánta gente no le adulaba a Costa Carles, y después a Costa Carles, volvió otra vez con Enrique Fernando, y después Enrique Fernando, con Amelia, cuánta gente, y después Amelia, cuánta gente no le adulaba ahora, a este que está aquí, ahorita, ya lo van a abandonar también. Por eso, dicen que hay unas elecciones internas, tal y que se oye, mi hermano, opositor, Carabobo, que se vea, votando, por cualquiera de los dos, y diga que es opositor, ese no es opositor, ese es lo que es un vividor, o sea, que lo fotografíen, y lo pasen el venezolano en televisión, no para hacer una lista de tacón, no, 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 para que sepa, frente al mundo, mire, este no es ningún opositor, este tipo es un enchufado, o este tipo lo que le gusta es hacer negocios, no es que busca la libertad, es lo que gusta es hacer negocios, más nada, ok, bueno, amigo mío, ya con esto me despido, un apretado abrazo para ustedes, y nada, seguí para adelante, con la vista en alto, la frente en alto, y pensar en Venezuela, y sobre todo, pensar en los principios, esos principios, que nos enseñan en las casas, que no nos los enseñan en la universidad, aquí lo que podemos es reforzar, de esos principios, pero esos principios, que son, que nos los inculcan desde chiquitico, de no robarás, el de respetar a los mayores, el de respetar a las damas, el de, bueno, las normas, de, el ser responsable, y solidario, con el enfermo, con el débil, eso a mí me lo enseñaron, en mi casa, que fue lo que aprendieron mis padres, de sus padres, o sea, de mis abuelos, entonces, eso tenemos que recuperarlo, eso se perdió muchísimo, aquí, en Venezuela, por eso, me inclino mucho, en seguir invirtiendo, tiempo, que es lo que tenemos, y es lo más preciado, porque es el que no vuelve jamás, tiempo que, o sea, tú gastas, 100 bolívares, y tú lo recuperas, pero el tiempo que se te va, se no vuelve, por eso hay que invertir, la mayor parte del tiempo, en educación, educa a tus hijos, a los muchachos, educa a la juventud, y haz lo que sea, por transmitir buenos ejemplos. Música, 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 Gracias por ver el video.